Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos ¿Saben qué? Antes de empezar aquí en los zapatitos, vámonos a las joyas Ok, porque parece que están, mire que estaban ahí rebajando, ok Ahorita regresamos a los zapatos A maquillajes, vean los coach estos ¿Cómo les acerco a la cámara? Eran de $30, los tienen por $21 Y joyitas así que eran de $27, las tienen de $20 Es un necklace de Kate Spade Aquí tienen otro en la parte trasera en solamente $7 Original parece que era de $10 Vean todos los Ravens están en rebajo Esos original eran de como $70, mis amigas Y ahí veo unos, los segundos esos que se miran ahí están por $35 Que es un rebajo, no, no, no Tienen de diferentes Ay disculpen, el vidrio como que brilla Y es imposible casi mirar la mercancía A ver, Nine West en $14 Original de $50, lo tienen por $35 Es un reloj Kate Spade Que creo que yo me quedo con este Porque vean, tiene brillitos Está hermoso Me encantó Y luego tienen este otro Que es Michael Kors Me lo voy a llevar, ok $80 lo tienen por $56 Y es así Y luego aquí hay un Tommy De hombre Que era de $40 Lo tienen por $28 Este tiene las agraderas así Estos mis amigas son súper rebajos Con novenones Vean lo único que se me hacen Como que están muy pequeñitos Este era de $50 Lo tienen por $35 $48 este $48 este otro Este es de $60 Lo tienen por $42 Un TK&Y que era de $37 Lo tienen por $25 Parece que las agraderas Son de plástico $37 a $25 Está bonito Y el que le es color claro O transparente Les digo que ahorita Mis amigas Es la temporada De venir a las tiendas No se van a encontrar Todavía de $49 Bastante Pero si van a encontrar Muchisísima rebaja Vean De $7 a $5 Esta Aquí tienen esta otra De $10 a $7 De $7 a $5 Hermosuras ¿Verdad? Espero y no me escuche Como que ando en una caja Porque por eso No les grabo casi Cuellitas Porque siento Que se escucha Como que me traen Encerrada en una caja De cartón Algo así Ahora sí Ya andamos aquí En los zapatitos Empezamos a mirar estos Me vine a tienda Nueva $25 Por estos Que son completamente Flat De la marca Aldo No ando En las tiendas Que regularmente visito ¿Ok? Así que Tienen más mercancía Y viene hermosa $40 Por estos Espero les hayan gustado Las joyitas A mí me encantaron Estos Aldos Ya se los enseñé Vean Pensé que eran guías Pero no lo son Son de $25 Y la marca Es College Spring ¿Qué más nos llevamos Mis amigas? Ya nos llevamos Todos los reloj Y ahora ¿Qué más nos podemos Llevar estos? Ya se los enseñé El otro día también Creo que son los Timadas De $47 Que les digo Que se me figuran Como vaquitas ¿Verdad? Todos pinteados Llegaron más DKNY Estos no tienen cinta Son nada más así Los tienen En todos Pero todos los tamaños En $45 ¿Qué bonitos? ¿Verdad? Vean los colores Que están llegando De US Polo $22 Por estos Son en tamaño 7 Otros Un color un poquito Más Como se puede decir Más opaquito Aquí tienen Estos con corazones Oh Son Aldos En tamaño 11 No tiene el precio Lo único malo Y vean Taconcitos De DKNY Son así Son de $40 Tienen cierre En la parte trasera Muy diferentes ¿Verdad? Muy bonitos Al parecer Están llegando Otra vez Los Michael Kors De $60 Que son así En el café Regular Vamos a mirar Aquí cintos A ver Que es lo que ha llegado Tommy Hilfiger En pequeño Tiene su TH En grande Pero no es Doble vista Este es de $13 Dólares $7 Por este De la marca Tahari Tiene bastantes Colores Otro Tommy Que no es de doble vista Es de $13 Así nada más Que a nosotros Nos gustan Aquí hay uno De doble vista Vean de Tommy Pero no tiene La TH En la hebilla Este es de $13 Y es así De un lado Y así del otro En tamaño mediano Y vean Estas son los canguriros Que están llegando Seca O Calvin Este es el Mediano $20 Por ella Y aquí tienen Otra en negra Esta es LXL Y es de $22 A ver Que es esto Que está Muy brillosito Son de la marca Rampage Y son $300 Por $8 Vamos a seguir Para acá Como pueden ver Todavía en las chanclitas Está súper Súper vacío Ok Vamos a mirar Cremitas $10 Por esta Mi niño usa esta Bastante Le encanta Colágeno En el bajo precio De $6 Vitamina C Esta parece Que no tiene Oh Tiene el precio En la parte de arriba Y yo busqué Busqué alrededor $6 Por esta Parece que esto Es este ácido Y vitamina C En $6 Aquí tienen otra Y va a ser del mismo precio Casi siempre Están en $6 Cremitas de colágeno $7 Aquí tienen algo De vitamina C Y está súper grande Vean Tienes la crema De día y de noche En $10 Dólares solamente Aquí siempre Tienen a toallitas Para quitarse el maquillaje $4 $4 $4 Por un paquete De grandes Hay unas que vienen A $103 ¿Dónde está los precios? $5 Por esa Tienen de muchísimas A ver mis amigas Repasaditas A ver que encontramos En las bolsas Adidas En $19 Se mira un poco triste Esta tienda en bolsitas Tommy Hilfiger Acolchonadita En $23 Stimed En toda blanca Ya rebajada Solamente $13 Se mira como que está Un poquito maltratadita Brevet De $23 Aquí tienen mochilita Tommy De $31 Tommy $30 Por esta Que es así Cierra en la parte de arriba $118 Era el precio original De esta Y luego tienen una bebé Grandecita Mis amigas Nunca las habían mirado Así de grandes Esta es de solamente $30 Tiene su correo Para hacerse crossbody Y tiene cierre En el centro Aquí atrasito Creo que veo Una crossbody De Tommy Vean como tiene Las esquinitas Esta es de $25 Está bonito también Por las esquinitas Me gustó Y mis amigas Creo que ahí Se acabaron las bolsas Estamos esperando Que lleguen Porque la verdad Estamos desesperados Que ya queremos mercancía Vean Tahari En $20 Tiene correa amplia Superamplia Aquí vean Azul de un lado Y negra del otro Y una yes Mis amigas Crossbody $30 Por esta En cositas de casa Que vienen llegando Los elefantitos Otra vez $12 Por este En una hermosa Piña En 8 Y este Vean nada más Que hermosura Era de $20 Ya lo tienen Por solamente $14 $8 Y vean Estos levesitos Y solamente $9 Puelgan Bastante Larguitas Cuando sean Las rebajas De $49 Si les gusta Todo esto Todo esto Va a rebajar A ese precio Todo lo brillosito Así Lembra Si eres Sigue llegando Los rojos Para el día de San Valentín $12 Marca Hurley Estos son $36 Rosadito Imagino Que va a ser El mismo precio Si aquí Lo tiene De este lado Porque es la misma Marca Y son $2 $12 También A ver Jessica Simpson $15 Vean que hermosa Marca Bebé En $34 C Por $14 Me gusta Como esto Está amplio De aquí De la parte De abajo Aquí son En $15 Todos rojos Aquí tienen Calvin De $15 Pero este Solamente es Uno Y este Es $36 Aquí tienen Será lo mismo No lo mire Estos griguitos Cuando se los enseñe Ahorita Si no les gusta Nada de esponja Ni eso Mis amigas $38 En $13 Y la marca Pues es esa Que bello Todo Náutica $15 Por dos De ellos Y estos Son en $40 Las que me han Estado pidiendo Vestiditos A camiseros Aún no llegan Ok Como pueden ver Ahorita están Ralitos En vestidos Porque apenas Hubo rebajas De ellos Hace unos días Para atrás Así que Van a sacar Todo lo viejo Mis amigas Y va a empezar A llegar Todo lo nuevo Esto es de señorita En $17 Tamaño mediano $13 Por este Que bonito Tienen mucho Vestido bonito Para niña O para muchachita Vean este En verde Olivo Mediano Por $15 La manguita Como que es Abombachadita Este otro En mediano Tiene su amarradita Aquí Muy bonito Este mis amigas Está de Medio precio Era de $13 Lo obtienen Por $6.50 En zapatos de hombre Veo algunos nuevos Mis amigas Ando por toda la tienda $25 En tamaño 10 De la marca Ralph Lauren Son todos de tela Nike $40 Estos son en $7.50 Y a ver Dejen No puedo ver A ver si es de mujer O de hombre Porque se me figuran Como que son de mujer Pumas Estos son de niño En tamaño 5 Son de $33 Creo que ya los habíamos mirado Como que se me vino Un flashazo a la cabeza De que ya los habíamos mirado antes Es que les enseño Tanta mercancía Que se le olvida uno $40 En tamaño 10 Nike también Anda la niñita Canticante Ay me acuerdo Cuando mi princesa Hacía eso Cantaba las canciones De Frozen A ver Que más veo bonito Aquí están Otros de la marca Nike En $45 Tamaño 10.50 Estos son en $12.50 Por $45 Unos zapatones Y a ver Aquí veo algo En verde Mis amigas Ando chocando acá Es que ando solamente Con una mano $20 Y estos son Aldo En tamaño 11 Estos son los regalitos Que están llegando Para el día de San Valentín $10 Trae sus dulcecitos Y luego también Tienen los aguacatitos En ¿Dónde está? $10 Están bonitos El osito también Con la cajita Para hacer s'mores $10 Qué bonito todo Los chocolates Dice ahí Que son de $8 Pero no creo Que ese es el precio Aquí lo tienen $3.50 Mmm Súper baratos Y estos mis amigos Están en $5 Bien De acuerdo Cuando en la escuela Nos daban estos El día de San Valentín Estos están en $5 También Ya en unos días Empiezan a llegar Las botellitas Para el agua Está este En $15 Está bastante grande ¿Saben dónde miré Algunos bien bonitos? En Marshalls Creo Este es todo plástico Pero no tiene el precio Vamos a mirar Si este lo tiene Parece que estas solamente Son las que les apachurra uno Y sale el otro Pero no, no tiene el precio A ver No hay donde acomodar las cosas $10 por esta Que también está muy bonita Los de Marshalls Que miré ahí Son así Vasos con popote Y todo Esta marca es muy buena En $9 Este no me gusta Cómo se siente Es de $9 Pero el popote Se me hace muy Como Muy malechito Vean Estos son los grandes Que tienen aquí De $20 Puede ponerle Unos 50 onzas De líquido Y le mantiene Sus tragos fríos Por 36 horas No se salgan Eso es bastante tiempo A las 8 Regreso a la casa Nunca me quedo fuera 36 Están bonitos Vean estos rosaditos Que están aquí Este es de $16 Y me encanta Que trae la agarradera aquí Y más cuando traen El popotito este Para sorberle Y no tener que andar Abriendo la botella 32 onzas creo Bueno mis onzas Creo que ya me voy Aquí las dejo Porque como pueden ver Ya estoy casi Por pagar Nada más que miré Algo aquí Que me encanta Soy adicta A estas snacks Me dan $6 Está riquísimo Y más cuando hago sushi Me como el arrocito Con salmón Y eso Una delicia No sé si llevarme dos O solamente una La verdad es que Están deliciosas Bueno Las dejo Que el eterno Me las bendiga Un abrazo a todas Nos miramos a la próxima Adiós Un abrazo a la próxima Gracias por ver el video.